Ataca Messi, se viene el cuarto, la tiene Lío Messi, el cuarto de Messi, 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 el cuarto de Messi, el cuarto de Messi, el cuarto de Messi, golazo de Messi, gol del Barça, lo hizo Lío, hat-trick para Messi, se quedará con esta pelota y con una gran tarde otra vez el argentino, Barcelona 4, Malaga 0, 3 de Messi. Imparable señores. Gol, Argentina, Lionel Messi. ¿Cómo se describió Magic? ¿Cómo se describió esto? Es casi imposible. Fabregas, hacia Lionel Messi, está en el lado de la izquierda. Otro gol, otro gol, otro gol, otro gol, otro hat-trick. Another Royal Command performance for the best football on the planet.